¿Quieres saber qué pasaría si Sonic Superstars fuera en Pixel Art? Quédate que te cuento todo sobre esto. Deja un comentario y aparecerás al final del próximo video. Todavía faltan unos meses para que salga a la venta Sonic Superstars y con este juego buscan darle un aire nuevo al Sonic en 2D, apuntando a un público más general ya que desde el Sonic Team afirman que los juegos en Pixel Art son para un público más reducido. ¿Pero por qué se dice esto? Esto pasa porque el estilo Pixel Art, al estar hecho con un estilo que está ligado a algo antiguo, que son por ejemplo en este caso los primeros juegos que se crearon, que juegos con este estilo artístico tengan un buen rendimiento en críticas, es porque traen nostalgia a la gente que creció jugando videojuegos. Por eso en general muchos juegos de este estilo tienen muy buenos puntajes, pero uno de los grandes problemas de esto es que apuntan justamente a la gente que ya ha vivido esa etapa de los videojuegos y siguen jugándolos, lo cual no suele pasar tanto porque mucha gente los va abandonando a lo largo del tiempo. Entonces esto se traduce a que al público que apuntan sean más reducidos. ¿Pero qué pasaría si Superstars fuera en Pixel Art? Lo primero que pasaría con este juego si estuvieran hecho en puro 2D sería que lo más seguro es que no se llame Sonic Superstars. Lo más probable es que tenga un nombre como Sonic Mania 2 o algo parecido que esté relacionado a la palabra manía. Además no estoy seguro si se implementaría el uso de nuevas habilidades en las esmeraldas del caos, ya que quizás al ser un juego en píxeles no se entienda muy bien lo que harían estas habilidades y tendrían que subir la calidad aumentando la cantidad de píxeles y junto con animaciones detalladas para que no te pierdas tanto con las cosas que pasan en la pantalla. Aunque no sé qué tan bien sería recibido esto, ya que al usar al Sonic en 2D Pixel Art lo que se busca es revivir al antiguo Sonic sin mayores agregados más que algunos nuevos mapas, más definición o habilidades al estilo Dropdash. Así que lo más seguro es que no haya habilidades nuevas o habría aunque sea solamente una. ¿Y entonces por quién sería desarrollado este juego? Lo más probable es que no sea desarrollado por el equipo de Christian Whitehead, ya que lo que querían hacer ellos es hacer un Sonic que juegue con la perspectiva en 3D y despegarse del Pixel Art. Así que habría que ver qué equipo lo desarrolla, si lo haría todo el Sonic Team o Arces, que son los que hicieron Sonic Superstars. Lo más seguro es que sería desarrollado por ellos, agregando alguna otra cosa como por ejemplo una sola habilidad o también poniendo animaciones en Pixel Art o en dibujos en 2D para darle ese toque distinto que se buscaba con lo que sería la continuación de Sonic Mania. Y quizás si bien no tuviéramos tantas nuevas habilidades, sí que seguramente tendríamos mucha variedad en esas animaciones en 2D de las que mencioné antes. Por ejemplo, que cuando vayas a cambiar de zona, haya siempre una nueva animación para darte contexto sobre la historia que quieren contar. Esto más que nada pasaría si no se pudiera agregar nada nuevo al gameplay. Entonces lo harían por fuera de este. ¿Y qué pasaría con el multijugador? El multijugador de 4 personas en Sonic Superstars es una de las propuestas más llamativas dentro de los nuevos agregados para los juegos en 2D de Sonic. E implementarlo en un Sonic clásico suena como una buena idea, pero de la única manera que se ha hecho esto es con las pantallas divididas de Sonic Mania Plus. Y su gameplay es más de competencia que ayudarse entre sí para llegar al final de la meta. Así que ver cómo 4 jugadores de forma cooperativa avanzan en un juego clásico de Sonic sería algo muy espectacular. Y si bien el Sonic Team dijo que quería alejarse de los juegos en píxeles, me encantaría ver un juego online en donde puedas tener varios jugadores de manera cooperativa en uno de estos juegos de este estilo. Además de que no solamente está el modo campaña, el modo versus sí que le quedaría genial a un Sonic Pixel Art, quizás no implementando esto de que los personajes que usamos sean robots, pero sí que podamos elegir un puñado de personajes en los que para derrotar a nuestros adversarios podamos ir obteniendo objetos para sacarlos fuera de la pantalla, como una especie de Super Smash Bros. pero en Sonic 2D. Además de que el juego mantenga este estilo, haría que mucha gente pueda acceder a él, no tanto por el precio, ya que seguro seguiría siendo un precio razonable, quizás no 60 dólares, pero sí unos 40, sino por el hecho de que más gente podría jugarlo por las capacidades de su PC, que si bien Sonic Superstars no pide tantos requerimientos para tu computadora, sí que hay mucha gente que actualmente no llega a lo que pide este juego, por lo menos a los requisitos recomendados. Y aparte de eso, con todos los agregados que va a tener la edición deluxe de este juego, que va a tener a los personajes en LEGO, que va a tener al prototipo de lo que iba a ser Sonic antes de que llegaran a la idea de ser un erizo, el primer diseño de Mecha Sonic para usar en el Battle Mode y entre otras cosas más, ¿por qué no agregar a Sonic en píxeles? Imagina todo el mapa, todos los enemigos, todo en gráficos en 3D, pero con Sonic o los otros personajes también en 2D pixel art. Sería un increíble contraste y una gran forma de jugar con los estilos de arte que tiene el juego, que sea una especie de DLC que saquen después de un tiempo de haber salido el juego, para así prolongar un poco más la vida de este. O también puede ser un evento especial, un DLC de pago que se puede activar como una historia aparte, en la que vas a tener que hacer Pixel Sonic para que puedas vencer a algún villano clásico, o también lo que podrían hacer es algo con lo que mostraron la primera vez que presentaron a Sonic Superstars. ¿Vieron cuando Sonic atravesaba esa especie de portal para mostrar cómo se transforma de 2D a 3D? Bueno, podrían hacer una historia en base a eso. Una historia simple, nada compleja, para que sirva como excusa para poder tener al Pixel Sonic, y poder usarlo en cualquier momento que quieras rejugar alguno de los mapas de la campaña. Sería algo nunca antes visto para la franquicia, ya que si bien hemos tenido combinaciones entre género 2D y 3D, como por ejemplo en Sonic Generations y Sonic Forces, pero nunca se implementó de una manera que sea para tener diferentes estilos artísticos. Y además de que esto atelería a antiguos fans que quizás no compraron Sonic Superstars por no ser el estilo que ellos querían, y así poder contentar a todos. Sonic Superstars tiene cada día una mejor pinta. Si bien no es un título con ganas de ser el juego del año, pero sí que quiere cumplir excelentemente las expectativas de disfrutar un buen juego en compañía, en un nuevo terreno que le permitirá tener muchas más experiencias, que gracias a que deja de lado al estilo pixel art, puede permitirse estos experimentos que definirán el futuro de la franquicia de ahora en más. Aunque espero que siempre tengan un pequeño espacio para el Sonic de píxeles. Pero decime, ¿te gustaría ver a Pixel Sonic en Sonic Superstars? Déjamelo en los comentarios. Y eso, si te gustó deja tu like. También puedes seguirme en Twitter para no perderte cuando subo video. Y muchas gracias a Agustín y Liri Runa por apoyar mes a mes a este canal. Y muchas gracias a los comentarios del video anterior.